En un congreso en Villarosa de Tabasco, ahí fuimos a una iglesia, en las iglesias, y vive el Señor. Y dije el número de aceros que estaba allí, y no lo dije yo, le dije yo, mire, no sé, Dios trabaja de muchas maneras. ¿Cómo se llama ese pagarito? Porque era en una escolarada y había muchos hermanos al abajo del Señor, y en un árbol grande había un... Es el sol, ¿son dónde es el sol? Es el que tiene muchas voces en su pagarito. Y le digo, aunque no lo creen, yo le estoy entendiendo lo que está diciendo. Y se quedan con el árbol y que se graben, que se graben. Y comencé a decir, dice el Señor, que aquí hay una mujer que está muy encerrada, fue, ahora se la estudio, aún no la atendieron como ella quería, pero dice que yo soy contigo. Y pienso este problema, y esta mujer que está ahí está vestido. Y está para este lado, dice el Señor, y pasa una visita, es una visita, un sitio de sí va a prender. Y me dice el Señor, aquí hay tantas, han deportado tantas células. Bueno, el pajarito está diciendo que son tantas, pero el Señor lo está usando. Pero el Señor no quiere usar los pajaritos, quiere usarlos a nosotros, decía el Señor. Cayó la gloria de Dios, cayó la gracia de Dios. Y le decía a un maestro, tú eres maestro, pero no quieres ser maestro mío, dice el Señor, porque como líder ya vas a renunciar. Pero dice el Señor, dice el pajarito que te diga, el Señor, tú y estás diciendo, que eres tú, lo pasé de hermanos y llorando, y yo soy maestro. Y para hombre, el Señor fueron como cinco maestros, el Señor trató de esta manera. Así que el Señor quiere maestros, ¿amén? Y para ti su palabra. ¿Le digo una cosa? ¿Cuántos miren aquí que tienen el suelo a su cargo? Levanten su mano. Los que tienen son ahí representantes de ustedes. Levanten su mano. Sea sincera con el Señor, sea sincero. Es que yo lo he visto tres veces y yo quiero decir, Señor, ahora que suave, que no me enseñaste nada. Yo no me voy a administrar a gusto, dije, no, hijo, si de rato son que me da el número 16. Son 16 de los que ya determinaron, los que están aquí, 16. Y dijeron, vamos a ir allá, pero llegando, ya voy a renunciar. Pero, ahí es el pensamiento, pero le dice la diferencia, ¿amén? Y yo quiero que pasen en paz, aquí arriba, no es para vergonzarnos. Le extraño un mensaje del Señor, esos 16, que ya habían pensado renunciar. Y yo no quiero llamarlos, yo sé quiénes son yo. No soy Dios, he sido un grupo necesitario. Soy ministro del Señor, en el nombre de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! ¿Qué es tan valiente? No es para vergonzarnos, porque esto es lucha, ¿no, eh? Son, miré tres veces el número 16, digo, si tiene que ser 16. Yo he estado en la iglesia, cuando se trata de la Biblia, la Palabra de Dios, y he llamado gente, digo, aquí hay tantos que no han leído nunca a mí. Dios me ha llamado, pero aquí está trabajando el Señor diferente y con la voluntad. ¿Ella es valiente? ¿Dos valientes? Son 16. Y háganlo rápido, porque si va a pasar, si no, yo con lo que pasaron, voy a dar el mensaje que traigo, y no se vale después que el hermano mire, que yo también era, pero no me animé a pasar. Esto es valentía, aquí en él se hace la cabeza de Satanás, en el nombre de Jesucristo. Justo a vivir. ¿Está en el que esté en el que esté, usted niño? Si usted no pasó, yo voy a... No se lleve eso, por favor. No se lleve eso, la lucha es así. ¿A ver, por favor? Usted no está en quiebra. Hay victoria en Cristo Jesús. Usted no está en la victoria, allá puede estar. ¿Quién es usted?